¡Ajá! 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 ¡Bububububu! ¡Yeah! ¡Like a Spartan! ¡Y una vez más llega el Biggie Man! Hip Hop Spartan Hip Hop Spartan ¡Bububububu! ¡Ya! Pues miren después, esparta, esparta, yo vengo y se apartan al quantum Saben que yo tengo quantum de lírica Voy a ponerlo, van a evitar, después va a mandarlo a la clínica Para acabar con sus críticas Toda esa hueca y mímica Voy a caer de encima Como la bomba y lo shima Pues yo soy la mezcla de Genki y Aníbal Mil a bailar nadie me lo quita Mil veteranes son ella ahorita Tira pura flena, tú todo lo evitas Yo soy un león, doy una perrita ¡Que tú suba mal! Yo frintonita Yo soy tarta de tu chita Yo represento en el barrio a diario Y aquí nadie te necesita Hip Hop Spartan Hip Hop Spartan Hip Hop Spartan Falte vendernas en esquina Falte vendernas en esquina Hip Hop Spartan Hip Hop Spanish Hip Hop Spartan Hip Hop Spartan Fandel vendernas en esquina Hip Hop Spartan Hip Hop Spartan Kyuho rendan pluses en auxiliary De disintaxis, le invito a que me hagan un análisis De vuelta yo le pago el taxi a su catar Sis, yo no sepa que insistís Si no existís, hace tiempo prescindí De vosotros, chichis Dicen y que Pac-1 son una banda de bichis Están vendiendo la cultura, buscando fortuna Y la industria no está convirtiendo en música basura Y cada día sale un grupo nuevo Y un cabeza de huevo Que quiere ser su alter ego Yo ya me puse en armadura para esta aventura Y represento mi cultura, de buena señora Siempre reinventándome el juego Es un juramento a fuego Keep up the part up Keep up the part up Cuando me ven esto es de Sparta Keep up the part up Keep up the part up Cuando me ven esto es de Sparta Keep up the part up Keep up the part up Nooo Nooo Gracias por ver el video.